Año del 51 Jesús González Había baile en el poblado Había feria, había jugada Como a las tres de la tarde Hubo una chiva colgada Llegó Vete en su caballo Para ver si la bajaba Empezaron a brincar Sin que la chiva bajara Vete era hombre de valor Y buen caballo montaba No más que cuando él brincaba La chiva le levantaba González Bajó el cabresto Y se lo llevó a un amigo Roberto de su caballo Le gritaba enfurecido Yo creí que tú eras hombre No creí que eras vendido Beto dejó su caballo Y a la cantina volvió No más al cruzar el patio González De atrás le habló No más a que diera frente Mi pistola disparó Roberto cayó pa' atrás Que en su sangre se batía Y González Y González asustado No halló donde se metía Amagando a los presentes Huyó de la policía